Eran cerca de las seis y media de la tarde y Keiko Fujimori llegó a la Alameda 28 de julio para dirigirse a sus cientos de simpatizantes que acudieron a la movilización Respeta Mi Voto, donde se refirió a su pedido de nulidad de las actas de sufragio. Estamos aquí para decirles que no vamos a aceptar que se roben nuestros votos. Estamos aquí para pedir transparencia. Estamos aquí para defender nuestra democracia. Y yo sé que no estoy sola. Son miles de personas que respaldan este pedido. Presentó en este mitin al jefe de Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso, Daniel Córdoba, a quien invitó para compartir algunas reflexiones. Yo traigo el saludo de los opositores ahora encarcelados de la dictadura de Nicaragua en este momento en un proceso de una pantomima de proceso electoral. Y el mensaje que me dicen para todos los peruanos es, señores, amigos peruanos, hermanos peruanos, les está pasando exactamente lo mismo de lo que nos ha pasado hace algunos años cuando Daniel Ortega tomó con una elección aparentemente democrática el poder en Nicaragua. Y ahora encarcela sin ningún empacho a opositores, a banqueros, a activistas. ¡Eso no queremos para el Perú! Estuvo acompañada también de Lourdes Flores Nano, Miguel Torres, Luis Galarreta, entre otros de los integrantes de su equipo de trabajo. Ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y en particular a la OMP. Y yo quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y con claridad al jefe de la OMP, no te portes como un ladrón y entrega al padrón. La candidata presidencial se refirió a lo manifestado horas antes por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, les pedimos con total respeto, analicen cada uno de estas solicitudes que el pueblo, que los ciudadanos nos han hecho llegar. Además, pedimos transparencia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos ver el padrón electoral, queremos ver la lista de electores. Y no nos digan que no se puede. Hoy el defensor del pueblo ha dicho que esta lista es pública. Tenemos derecho a saber quiénes son los electores. Queiko Fujimori terminó su mítin cantando junto a sus simpatizantes el tradicional Contigo Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú. Unida el trabajo, unida el deporte, unida el norte, el centro y el sur. Toma, toma.